Hola, soy Jorge Endrino, agente de innovación del Centro Guadalinfo de Segura de la Sierra y hoy vamos a ver cómo gestionar nuestro certificado digital desde Mozilla Firefox, que cambia un poquito con respecto a otros navegadores, así que nada vamos a ello. Firefox tiene la peculiaridad de que no comparte el almacén de certificados con el resto del ordenador, es decir, si tenemos nuestro certificado digital instalado en Firefox no funcionará en el resto de navegadores y si igualmente si lo tenemos en otros navegadores no funcionará en Firefox. Si queremos acceder al almacén de certificados tenemos que venirnos aquí arriba a las terrallitas, luego pulsamos en opciones y aquí lo más fácil es utilizar el buscador, escribiéramos la palabra certificados muy bien y automáticamente nos aparecerá aquí el almacén, aquí lo tienen, asegúrense de que está seleccionada la pestaña sus certificados porque a veces puede estar seleccionada alguna otra. Bien, yo tengo el Firefox recién instalado con lo cual lo tengo vacío, mi certificado digital está instalado en el sistema pero como ya hemos comentado Firefox no lo reconoce, tengo que instalarlo aquí de forma manual, para instalar el certificado tan fácil como venirme a la pestaña importar. Ya directamente me aparece mi disco duro para que yo busque la carpeta donde tenga el certificado, en mi caso está en el escritorio y ya lo tengo aquí, pero tengo que hacer clic y pulsar en abrir. Entonces me pedirá la contraseña, la contraseña que yo le puse al certificado cuando generé la copia o me lo creé por primera vez. Pulsamos aceptar y ya está, ya tengo aquí mi certificado digital. En esta pestaña la información más interesante es la fecha de caducidad que aparece en esta columna. Lo que pasa es que seguramente no puedan verla completa, para hacerlo tan fácil como dejar el ratón quieto encima de la fecha y como ven ya aparece justo debajo. Así podemos ver cuando caduca nuestro certificado para poder renovarlo o crearnos uno nuevo si se nos caduca en ese momento. Para hacer una nueva copia de mi certificado digital y poder guardarla en el ordenador tendría que hacer clic en mi certificado y luego pulsar en hacer una copia. No confundir con hacer una copia de todo, esto sería útil si tuviéramos varios certificados y quisiéramos hacer una copia simultánea de todos ellos. Pero en nuestro caso hacer una copia. Ahora mismo nos preguntará dónde queremos guardarlo y qué nombre queremos tener. Yo lo voy a dejar en el escritorio y le voy a poner certificado 2, para distinguirlo del que ya tengo. Pulso en guardar y ahora efectivamente nos solicitará que creemos una contraseña para nuestro certificado. tenemos que escribirla dos veces. Aquí nos señala la seguridad que él entiende de la contraseña que hemos utilizado. Pulsamos aceptar y ya tendría realizada una copia de mi certificado digital en mi escritorio. La última opción que tendríamos aquí es poder eliminar nuestro certificado digital en caso de que ya no queramos tenerlo en este navegador. Esto podríamos hacerlo pulsando el botón eliminar. Aquí aparece una ventana de confirmación y pulsaríamos en aceptar. Y ya hemos eliminado nuestro certificado digital. Y nada, ya estaría. Espero que les haya resultado interesante. Recuerden que abajo tienen los comentarios abiertos y que en la descripción les dejaré las marcas de tiempo para que puedan moverse por el vídeo. Por hoy nada más y nos vemos por las redes. Adiós. Adiós.